estoy molesto la selección chilena no juega a nada no juega a ninguna hueá porque lo digo de ese contexto porque viendo la selección el primer tiempo era para atrás para atrás para atrás hay jugadores como vidal que la verdad las cosas dan pena dan pena a mi vida nunca me ha gustado como jugador y hoy día ha demostrado que tiene un momento bonito sí pero fuera de eso nada hoy día vidal es solamente el nombre más encima el técnico no sé qué espera los comentarios son increíblemente mejor ni los digo pero sabe que chile no juega a ninguna mierda yo creo que los partidos anteriores tuvieron suerte me ganaron solamente a bolivia empataron con con uruguay y aquí dando la verdad las cosas lástima como mierda una selección de que tiene buenos jugadores jueguen para atrás no saben que existen arcos al frente no han tenido ningún tiro al arco ninguno ninguno ningún un tiro al arco vidal pierde la pelota fácilmente los el famoso penal de medel varga beretón corren como locos el resto apenas se mueve la verdad las cosas una verdadera vergüenza la selección chilena creo que debería tocarle con brasil directamente con brasil tan simple como eso hace falta al chico maravilla aquí en esta cosa yo sacaría vidal no sé cómo cresta no sacan a vidal si vidal de todos los pases que da uno debe estar bueno uno ahora estamos a los 91 minutos le pega una falta así funciona vidal vidal no sirve para nada cobra un penal y no sigue la jugada la para él mismo entonces de qué estamos hablando creo que el técnico de la selección chilena no está entendiendo ninguna lecera no pueden jugar de atrás no pueden jugar eternamente de todos los pases que han jugaron son todos de atrás así que deja tu comentario enojado vidal debe irse de la selección sí o sí vidal no debe jugar más en la selección la verdad las cosas vidal no está dando el ancho